Este video llega gracias al arte de la seducción ¿Qué va Youtube? ¿Cómo están? Sí, lo sé, toda la semana me han estado preguntando ¿Por qué estás con la lengua verde todo el tiempo? ¡Cállate niño rata! Lo que pasa es que me he vuelto adicto a este chicle que es ácido y te pinta la lengua verde El super hiperácido Bueno chicos, esta semana me he enviado muchos videos de niños ratas Que están aprendiendo sobre la vida Y este en particular me llamó la atención Verás, esta madre, que sí le voy, le está enseñando a sus hijos a nadar Y unos aprenden rápido y otros no tanto ¡Oh! ¿Acaso no es lo más tierno que has visto? A uno le quitan el pañal y le quieren enseñar a hacer un clavado a lo Michael Phelps Los niños no están para aprender a esa edad A esa edad estás para hacer cosas estúpidas Como ese otro niño rata ¡Ya! ¡Ale, afro! ¡Hot shot! Ya ves, así se aprende de la vida Estoy seguro que este moxito nunca en su vida volverá a cometer este error Es muy importante pensar Como este chico que ya creció y le quiere jugar una broma a su madre La carne está queimando, está subiendo el cheiro aquí ¡Oh! 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 Así van a aprender Chicos, hace un par de semanas se filtró un video de Lionel Messi jugando fútbol con su perro Así es, hasta su perro juega fútbol Así es, hasta su perro juega fútbol Este video lo filtró la prensa y está por todos lados, sí Pero lo que ellos no saben es que yo tengo el verdadero video del perro de Messi Que lo dejó abandonado en Brasil Así que en exclusiva en What The Fact Show, vas a ver al verdadero perro de Messi Quiero ver quién pega Quiero ver quién pega fútbol ¡Oh! 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 Obrón ¡Oh! Obrón What the fucking fuck Alguien fírmelo para el Real Madrid Cómo le va a hacer un caño y dejarlo en el piso, pobre brazucca Si este perro hubiese jugado el mundial, fijo le hacía la competencia en Pappé por el mejor jugador del mundial Maldita tortuga ninja Este video está explotando esta semana con un millón de vistas Y lo visteis aquí primero en What The Fact Show Y es impresionante, me gustaría que mi perro haga eso Pero lo único que hace es verme con esta cara de poto No sé si el perro es un gruñón o se está vengando por algo que le hicieron ¡Mira esa cara! Parece poseído Así que alimenten a sus mascotas chicos Para que no salgan como el perro de Messi Para que no salgan como este gruñón Denles de comer y entrena a campeones Bueno chicos, esta semana el internet se ha vuelto loca Por un truco de manos Y no, no son los cinco dedos de furia No es el Five Knuckle Shuffle Es un truco que inventó esta China What the fucking fuck Parece que está teniendo un orgasmo Pero Mox, ¿Cómo lo hace? No lo entiendo, explícame Cállate maldito Nublatron ¿Acaso no ves que cierra y abre el puño? Nada más Hell yeah bitch Pero no, todo el mundo está hablando de eso Y todo el mundo lo quiere hacer en su fucking Instagram Es muy difícil saber las cosas que van a pegar en internet Primero Momo, luego el Kiki Challenge Y ahora esta estupidez Hay muchas cosas más interesantes que puedes hacer con las manos Como esta The fuck, tanta coordinación No sé qué decirles chicos La internet últimamente está demasiado rara Igual que la pregunta de la semana Que ahora la hacen ustedes a través de las historias de Instagram Solo etiquétame en una historia y a su pregunta Así como la pregunta de esta semana que viene gracias a este nubster Dime Instagram, ¿Cómo fue tu primera vez? Así que después de este video vayan a contestar esa pregunta A mi Twitter está ahí fijada Pero muchas gracias por este episodio de What the Fact Show Como siempre yo soy Mox Suscríbete a este canal Prende la campanita para que veas todos los videos Y nos vemos el próximo domingo Y este miércoles en un miércoles de Mox Así que dime Twitter, ¿Cuál es tu espíritu animal? Compadre, el mundo está cada vez más raro Hay choros en la calle que te toman porque es barro Hermanos, sé que no contabas con astucia El mundo se pone al revés como en Rusia What the fuck, a tu casa llega la ley Te sorprende como un porro, biches y cracker cane Si eres un borracho que va haciendo de la suya Terminas en la calle frente a las patrullas What the fuck, cuando los demás te jurgen What the fuck, si tu presidente es un noobster What the fuck, cuando los polis te busquen What the fuck What the fuck, cuando los países te busquen Gracias por ver el video.